¡Suscríbete al canal! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde tú te encuentres en este momento, a qué hora estás mirando o escuchando este programa. Bienvenido a Lidera y Emprende. Aquí estamos, como siempre, tus amigas Ginny Jacobo y Soribel Pérez. ¡Hola, Soribel! ¿Cómo estás? ¡Hola, Ginny! ¿Cómo tú estás? Excelente. Yo no sé tú, pero yo hoy ando como así medio de fiesta, porque tenemos nuestro primer invitado. Es nuestro segundo programa, pero ya viene un primer invitado espectacular. Y lo más grande, Ginny. No vamos a hacer esta presentación muy larga. Hay mucho contenido de seguro que vamos a poder aprovechar de nuestro invitado, Juan Beriken, presidente del John Maxwell Leadership en Latinoamérica. Así que no se muevan de ninguna de las plataformas que nos están viendo, porque va a estar sumamente interesante. Lápiz y papel en mano, porque lo van a necesitar. Oigan el tema que tenemos para hoy. Cambios de liderazgo en las organizaciones. ¿Cómo manejar esos momentos tan difíciles cuando no conoces al equipo, el equipo no te conoce a ti y eres nuevo completamente? Así que después de la pausa, volvemos con nuestro invitado de lujo, Juan Beriken. Lidera y Emprende. Lidera y Emprende. Y aquí estamos, amigos, como les prometimos, con nuestro invitado especial, nuestro primer invitado. Y me encanta que sea él, porque, como les decía, es un amigo, es un guía, es un líder, es un mentor y es un experto en liderazgo y emprendimiento. Hace poco que me enteré que ya a los 13 años era parte de una gran compañía. Así es que yo quiero agradecerle, antes que todo, agradecerte, Juan, por estar aquí con nosotros. De verdad es un honor, un placer, una alegría recibirte en nuestro primer programa con invitados. De verdad que no tenemos cómo agradecértelo. Y sabemos que ustedes se van a beneficiar de una manera extraordinaria. Así es que pongan mucha atención de todo lo que se va a vivir en este momento. Bienvenido, Juan. Gini, gracias, gracias. Una, pues, la verdad, una alegría impresionante estar aquí contigo, estar con Soribel aquí en el estudio. Ojalá, bueno, yo sé que hay muchas personas que nos están viendo, hay otras personas que nos están escuchando. Si tú estás escuchando, ojalá puedas oír mi sonrisa. O sea que, porque estoy aquí sonriendo. De alegría de estar con ustedes y hablar sobre un tema que nos apasiona mucho, que es el liderazgo, emprendimiento. Y vamos a hablar seguramente de cosas interesantes que ojalá sean de palabras catalizadores para gente que les ayuda a emprender o dar un paso más en sus vidas, como sea. Ok, Juan, pero mira, nosotras estamos emocionadas. El público de seguro lo nota porque estamos contentas. Sabemos quién tú eres. Eres una persona que nos ha inspirado. Las conferencias y entrenamientos que hay en la plataforma, no me los pierdo. Me encantan. De verdad que sí. La nueva manera de cómo se está llevando el Maxwell Leadership realmente ha sido todo reformado. Pero yo sé que la audiencia no te conoce y quieres saber, pero ¿y quién es Juan Beriken? Porque conocemos a John Maxwell. A Juan Beriken lo oímos, pero ¿quién es la persona? ¿Qué está detrás de tanta sencillez, de tanta simpatía? ¿Qué hay detrás de ese gran ser humano? Bueno, pues realmente Juan, a mí me emocioné porque yo decía, bueno, él es un orador full en lo que es Latinoamérica. Pero cuando leí tu biografía y veo que también has impactado en otros países donde Cuba, Unión Soviética, tú has podido hablar en esos países y en otros más que no vamos a hacerlo por tema de tiempo. Y que hoy, además de que en algún momento te conocimos como miembro del John Maxwell, hoy en día eres el presidente del John Maxwell Leadership en Latinoamérica y nos estás representando a todos. O sea que tenemos un invitado de lujo. Le vamos a dar un aplauso virtual porque, ¿verdad? No, porque real, porque real, que privilegio para mí. De verdad, de verdad, que estamos emocionadas y yo sé que también Jim y yo vamos a aprender en el bus. Oye, gracias, Oribelle. Qué privilegio estar aquí con ustedes. Siento que estoy frente a los expertos, la verdad. Tú digas, a ver, ¿qué voy a decir yo? Algunas personas que nos escuchan, que quizás han escuchado a John en algún país de habla hispana, pues me conocen como el traductor de John y realmente no soy un traductor. Pero John y yo tenemos una química y tengo el privilegio de traducirlo. Pero pues yo, simplemente hablando un poco acerca de quién soy yo, realmente mi nombre es John, John Michael, pero mi esposo y yo tenemos 37 años radicando en México. Así que todo el mundo me conoce como Juan. Nací en Estados Unidos de un padre holandés, una mamá libanesa. No tengo sangre latina, aunque ustedes que nos están viendo, pues dicen, oye, Juan, pero te ves latino y hablas un poco mexicano, caribeño, ¿qué onda? Pues yo aprendí el español a los 20 años y sigo aprendiendo, no he llegado para nada. Pero mi esposo y yo, dedicando nuestra vida, comenzando en México, saben que donde hay una frase en la Biblia que dice, donde uno invierte su tesoro, ahí está su corazón. No, pues pensamos siempre en tesoro como nuestro dinero, pero también nuestro tiempo, dedicamos nuestro tiempo para ganar dinero. Entonces, tiempo es casi lo mismo que dinero. Invertimos nuestro tiempo, 37 años, en ahora que es América Latina, y nos ha crecido en nuestro corazón un amor y una pasión, día tras día, más y más, por el mundo de habla hispana. Amo a América Latina, amo el privilegio de poder servir a una gente tan hermosa del mundo entero, que son los latinos. Y entonces ahora me siento latino. La verdad del asunto es que ahora yo regreso a mi país hablando en inglés, y obviamente yo nací hablando en inglés, pero se me está oxidando el inglés. Yo estoy quizás compartiendo, en una conversación es fácil, pero si me ponen con un micrófono de hablar inglés, como que mi mente piensa en español. Y a veces estoy hablando y veo a mi esposa que está enfrente y me hace así con el frente. No puede ser. No puede ser. Te oyes madre. Así que, pues, yo abrazo a América Latina y América Latina nos ha abrazado a nosotros. Tengo una sola esposa, Carla, es el amor de mi vida, y tengo cuatro hijos y tengo seis nietos. ¡Wow! Y todos mis hijos son mexicanos, mis nietos son mexicanos, mis hijos todos nacieron en México, y mis nietos, pues, obviamente son producto de mis hijas casadas con mexicanos. ¡Qué bien, qué bien! La verdad que tu vida, Juan, no importa el tiempo que tengamos conociéndonos. Yo conozco a Juan desde 2018, y todos los días oigo algo diferente. Y siempre es fascinante. Pero sobre todo, hoy te hemos invitado porque queremos ayudar a nuestros emprendedores, así como a ejecutivos, gerentes, supervisores, líderes de organizaciones que se enfrentan, sobre todo después de la pandemia, a una serie de cambios dentro de la institución, dentro de la organización donde trabajan y dentro de su proyecto de emprendimiento. Entonces, hoy te hemos traído a ti, porque eres un experto en liderazgo, eres un experto emprendedor, y eres un experto manejando cambios. Porque, oye, todos los lugares donde tú has estado, todo lo que tú tienes que hacer para hacerte entender por diferentes culturas. Entonces, hay una pregunta con la que queremos iniciar esta conversación, y es, desde tu experiencia, ¿qué es lo primero que debe hacer un líder cuando entra por primera vez a una empresa, a un equipo, a un proyecto? ¿Qué es lo primero que un líder debe hacer? Oye, gracias por esa pregunta. Me encanta la pregunta. Mira, yo voy a, voy a, ok, lanzaste la pregunta. Sí. Voy a, voy a anticipar la pregunta un poco, porque mencionaste algo de los tiempos en los cuales estamos viviendo, y los desafíos que tenemos en liderazgo de lidiar con tiempos de cambio, o sea, son tiempos nuevos para nosotros. Hay una nueva realidad, y eso implica cambio o ajuste para nosotros. Pero, ¿tú qué nos estás escuchando? Quiero hablarte de esa palabra cambio, porque muchas personas no solo resisten cambio, pero tienen en sus mentes que cambio significa que tiene que haber incertidumbre, que cambio significa pisar las aguas, que no sé qué va a pasar y todo, y quiero quizás cambiar la opinión de algunas personas en cuanto al cambio. Y algunas personas dicen, tenemos que cambiar porque cambio el, voy a decirlo de esta forma porque voy a dar una frase, y si tú nos estás escuchando o viendo, quiero que buscas un lugar donde escribir una frase que te voy a dar, porque muchos dicen que cambio es progreso. Y quiero darte una frase que hace muchos años atrás, yo hablando de cambio, escribí estas palabras y ya las conozco como palabras de una verdad. Escuchen muy bien. Cambio no es progreso. Cambio es el precio que pagamos para progresar. Cambio no es progreso. Cambio es el precio que pagamos para progresar. Si tú quieres progresar en tu liderazgo, significa que tienes que cambiar. Cambio es simplemente el precio, es el sacrificio. O sea, habrás el cambio como, eso es, eso es lo que tengo que pagar para que pueda progresar. Sí, yo, yo pienso, yo tengo, yo soy un hombre casado y este, y felizmente casado. De 38 años. Pero pues mi esposa se llama Carla. En el principio tuvimos muchos desafíos y algunos desafíos venían de cosas externas de nuestra relación. Tuvimos un hijo que se enfermó que, que, que Timmy y fue nuestro hijo especial durante 32 años de nuestra vida, que no pudo ver, que no pudo caminar, discapacitado, discapacitado 100%. Y este, y eso trajo muchos desafíos. Bueno, después de dos, tres años de matrimonio, en esa situación, estábamos en una situación de crisis. ¿Qué tenía que suceder? Yo tenía que progresar. Ahora, eso significa que tenía que pagar el precio de cambiar. Cuando yo decidí que yo estaba dispuesto a pagar el precio de, de cambiar, progresamos. Entonces, progreso no significa, perdón, el cambio no significa progreso. El cambio es, es lo que tú pagas. Es la moneda que usas para progresar. Ahora, todo el mundo que está escuchando, ya desperté en ellos un, un, un poco de, de curiosidad acerca de, ok, que va a decir esta persona entonces en cuanto a la pregunta. Recuérdense, cambio no es progreso, cambio es el precio que pagas para progresar. Sin cambio, no puedes progresar. Y yo sé que tú, que nos estás escuchando, tú quieres progresar. Entonces, basado en eso, vamos a, a contestar esas preguntas. ¿Qué debe hacer una persona que va entrando en una, en un, en una empresa, en un nuevo lugar? ¿Qué, cuáles son las primeras cosas que debe hacer? Las veintiún leyes irrefutables de liderazgo, perdón, a veintiún leyes o diecisiete leyes. Ginny, me vas a ayudar con eso, por favor. John habla acerca de la ley del terreno sólido. Veintiún leyes. Veintiún leyes, gracias. Este habla acerca de la confianza, la confiabilidad. Cuando uno entra en un nuevo lugar y de repente se encuentra rodeado de, de un nuevo grupo de personas, lo primero, lo primero que tiene que hacer es, porque normalmente las personas le brindan a una persona un cierto nivel de confianza, pero de ahí, eso es como el piso, de ahí la persona tiene que construir, crecer en confiabilidad con las personas. Toda relación sobre la faz de la tierra, toda relación está basado en la confianza. Muchos de nosotros somos románticos y todos decimos, no, es el amor, no es el amor, no es el amor. Yo sé que viene el catorce, o no sé cuándo, cuándo, el catorce. El catorce de febrero. Hoy es el día de amor y amistad. Y muchos quisiéramos pensar que toda relación está basado sobre ese amor y cariño. No. Tú puedes amar a una persona, pero si no puedes confiar en esa persona, esa relación es un infierno, un infierno total. Y más si estás hablando de tu pareja. Toda relación está basada sobre la confianza. La confianza es ese terreno firme. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es crecer en confiabilidad con la gente, que la gente pueda confiar en ti. ¿Cómo? Tú tienes que vivir una vida congruente. Yo creo, yo soy un apasionado, yo sé que ustedes dos también, apasionados de buenos valores. Cuando la gente ve que nosotros nos regimos por buenos valores, eso nos hace crecer ante los ojos de alguien más. Porque ven que somos personas responsables. Ponemos a otros primero. Bueno, yo puedo hablar de todos los valores que compartimos, ¿no? Pero estoy hablando de buenos valores, porque hay muchas personas que valoran, otras cosas que no son tan buenas, ¿sí? Y pueden ser quizás tus valores, pero no te va a hacer crecer con otros. Entonces, la confianza, Ginny, es principal. Crecer en confianza. Porque una persona que llega, y a lo mejor más adelante me vas a hacer una pregunta acerca de los cambios, y cómo, cómo hacer, tú no vas a poder cambiar nada. Es más, tú no vas a poder progresar con ese grupo, al menos que ganes su confianza. John Maxwell dice que las personas abrazan el líder antes de abrazar la visión. Y es totalmente cierto. Y tienen que abrazar a ese líder. ¿Y cómo? El líder ganando confianza con la gente. Y en ese mismo tema, sabemos que John Maxwell, en su libro, El cambio de liderazgo, hablaba de la ley 25-25-50, donde decía que hay un 25 que están indecisos, hay un 25 que realmente están negados al nuevo liderazgo, hay otro 50 que tiene ese tema de resistencia, pero que pudieras trabajarlo. En tu caso, en tu experiencia, ¿qué recomendación nos darías a nosotras y a la audiencia sobre ese tipo de situaciones que muchas veces nos ocurre, nos ocurre en todo tipo de escenarios? Esa pregunta está muy buena, ¿verdad que sí? Sí, excelente. Pero vamos a responderla después de una pausa. Excelente. Lidera y emprende. Amigos, y aquí estamos de nuevo después de la pausa con nuestro queridísimo amigo Juan Beriken. Yo me imagino que ustedes también la están pasando súper bien, tanto lo que nos están mirando como lo que nos están escuchando. Y desde ya sé que tienen lápiz y papel, porque aquí hay mucho que anotar. Así es que Juan, te dejo con la pregunta buenísima que te dejó Soribel. Muy buena pregunta. Eso de 25, 50, 25. O sea, entrando en un lugar nuevo, donde una persona llega y llega a heredar quizás un equipo. un error que cometen los líderes es de enfocarse en ese 25 por ciento que están como que renegado, como que no voy a abrazar ese nuevo liderazgo. Y el líder, quizás por inseguridades que llevamos en el liderazgo, decimos, yo les voy a comprobar que yo puedo, lo que yo soy, que esto. Pero no, no. Quiero animar a todo el mundo, número uno, que vayamos creciendo en nuestra seguridad personal, que es una clave. Eso es totalmente otro tema, no es una clave en el liderazgo. Pero, pero, pero vaya, yo animo a todo líder en una situación así es de relacionarse y ganar esa confianza con el 25 que siente un poco de algo de identidad con ese nuevo líder, que tú sientes que con esas personas yo siento por lo menos vidas abiertas a recibirme a que podamos comenzar una relación. Hablamos del terreno sólido, ganando confianza y dejando que los otros vean. Hay personas, y no hay que atacar a esas personas, hay personas que necesitan simplemente quedarse atrás y mirar y verte. Y a veces se lleva dos meses, tres meses, cinco meses, ocho meses. Eso es difícil dentro de una empresa porque hay personas ya llevando a cabo alguna tarea. Pero, pero eso es un, eso es un baile, eso es un, un, un vals que tenemos que bailar con las personas. Pero el enfoque, yo diría que esos 25 que ya tienes a, entre comillas, a tu lado, que esos 25 ayuda a influenciar esos, 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 esos 50 por ciento que, que están indecisos, que están ahí mirando, que a lo mejor, eh, has encontrado un poco de resistencia, pero, pero pueden ser influenciados. Tú puedes como líder, influenciarles, pero también esos otros 25 que tú ya ganas, pueden ayudar con esos otros 50. Y los otros 25, yo diría, sé paciente, dale ese espacio. Mira, hay muchas dinámicas en, cuando hay un cambio de liderazgo. Y, hay personas muy buenas que son súper leales a su líder anterior. Y tú vienes y tú eres, quizás suena fuerte, el enemigo, o, o tú eres la persona que vino a tomar su lugar. Y, y, y te van a resistir. Y te van a resistir. Y, y no, y no debes de tomarlo como amenaza. Debes de tomarlo como, pues, tómalo como un pequeño desafío. Pero, la verdad, el, sé paciente con esas personas. Eh, crea esa afinidad con las personas que te han abrazado. Esas personas te ayudan a influenciar la, el, el, el gran porcentaje. Y las personas que, por X razón, tú no sabes cuál es su trasfondo con el líder anterior. Eh, o, o quizás su desafío con la empresa, eh, que ahora tú representas parte del liderazgo. A lo mejor ha habido antecedentes de, de, de injusticias. Qué sé yo. Puede haber. Y si tú atacas, eh, una persona y no entiendes, quizás te sorprende con su historia que dices, wow, tenía razón por resistirme a mí. y entonces paciencia con esas personas. Eh, y, y sobre todo lo que yo recomiendo es cuando un líder es un líder seguro, no toma la postura de otra persona como amenaza. Está ahí para abrazar a todos, para, para valorar a todos. Obviamente un líder llegando quisiera producir cambios, quisiera llegar a, a, a hacer muchas cosas, pero tiene que ser paciente. Yo, Ginny, tú sabes que, que yo, yo he trabajado con John Maxwell por 23 años, pero trabajando mayormente en la parte de la fundación. y, eh, ahora, últimamente, los últimos 18 meses, John, me ha pedido, me ha dado el gran privilegio de construir, de levantar, todo lo que es la plataforma de español que incluye la parte, eh, corporativo, el, lo que es la certificación, el, lo que tiene que ver con el desarrollo personal, y también incluyendo la parte de la fundación. Entonces, yo, claro, yo heredé, el, todo un equipo, todo un grupo. Del que yo era parte. Que, que tú, tú, tú eres parte. Sí. Y, bueno, primero, Mark Cole, quien es el CEO, me pidió lo siguiente, Juan, vienes llegando, te pido una cosa, los primeros tres meses que tú estás conociendo, evaluando, haciendo tu tarea como un líder nuevo, no mueves nada, 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 no tienes, de parte de tu superior, no te doy derecho de, 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 ni agregar, ni quitar, ni hacer nada al equipo. Perfecto. Esos fueron, y, y yo no tenía, tenía planes de hacerlo, de todas formas, pero yo dije, perfecto, Entonces, pero pasó tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, y la verdad, es, por los cambios, algunas personas decidieron, con ese nuevo liderazgo, no continuó, y se retiraron. Eh, algunas otras personas, se quedaron, pero la verdad, yo llevo 18, meses, y por nosotros, o sea, por mí, y, 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 y líderes que, que venía conmigo, no hicimos cambios, hasta un año, tres meses, o sea, después de un gran evento, que fue el IMC, de septiembre del año pasado, ahora sí, comenzamos a hacer cambios, en ciertas estructuras, y ciertas cosas, ¿por qué? porque yo entiendo la paciencia, en eso, yo, yo entiendo que personas, necesitan tiempo, y es cierto, hay personas que dicen, no, el, no, no siento química, cuando, en liderazgo, yo pienso en, en cuatro cosas, carácter, que tiene que ver con valores, competencia, necesitamos competencia, en nuestras áreas de desempeño, pienso en cultura, que fue, que desde el primer día, que a lo mejor me vas a hacer una pregunta, desde el primer día, yo como líder, comencé a trabajar en la cultura, no moví nada de gente, pero cultura, desde el día, número uno, y luego química, química, hay ciertas personas, que no se llevan, no, eso no, no, no me hace a mí, en lo correcto, y tú en lo incorrecto, simplemente, no hay una afinidad, somos dos personas buenas, pero no hay, no hay esa, y que se da en cualquiera de nosotros, porque, entonces, lo que no entiendo, es por qué nosotros, como ser humanos, queremos caerle bien a todo el mundo, porque tenemos que decir, pero es que, por qué, fulano no me cae bien, por qué, fulano cuando yo le hablo, no me habla, entonces, Juan, dentro de todo eso, que tú has hablado, y me ha encantado, porque han sido palabras muy sabias, otro tipo de liderazgo, no hubiese reaccionado de esa forma, sino simplemente, el que no quiera, se va, el que está de mala actitud, pues entonces yo le pongo, me pongo también de mala actitud, pero sabemos, que la cultura de John, dice que esa no es, y nosotros tenemos que, también como líderes, ser transformados, para transformar, tú has tenido, muchos desafíos, y aciertos, en este momento tuyo, y en estos emprendimientos, pudieras comentar, a manera de anécdota, alguna, le sale el dominicano, quiere saber, porque lo que pasa, es que Juan, o sea, es su conocimiento, su experiencia, nos lleva, yo dice, wow, wow, pero, pero hay gente, que queremos escuchar historias, y hoy mismo, ejemplos, ejemplos de situaciones, historias, porque Juan, tú has dicho dos cosas, que yo no conocía de ti, pero he visto mucho entrenamiento, te he visto, en eventos, sin embargo, la persona, también la estamos conociendo, en el día de hoy, el líder, ya lo conocemos, pero nos estamos interactuando, el emprendedor, entonces, entre todo eso, has dicho que también, eres abuelo, y eres muy joven, gracias, que amable, sí, tú y yo somos de una edad, yo no tengo nietos, de la misma edad, sí, y yo tengo 58 años, ah no, yo soy menor que tú, y mi mamá, me oye, poniéndome dos años, aquí muero, oye, oye, tú que quieres, cuento y anécdota, sé que es del invitado, que vamos a escuchar, pero te voy a decir, que te va a gustar, cuando yo cumplí 31 años, mi hermana, puso un pastel, y cuando llegó el momento, de soplar la velita, le puso el número 31, y hace mi madre así, con un temperamento, que es parecido al de tu papá, y hace así, la mira, y le dice, primero, ¿quién te está preguntando a ti, edad? Y segundo, ¿de quién es qué hija, la cumpleañera? Porque no es hija, ¿verdad? Quiero conocerte mamá, te va a caer muy bien, mira, voy a contarles algunas historias, pero quiero decir algo, y si esto no es muy apropiado, nuestro gran productor Gustavo, tú puedes borrar esto, pero mencionaste algo, que quiero mencionar, yo tengo una pasión por América Latina, amo los países de América Latina, pero algo que estamos hablando, a nivel de empresa, a veces llegan líderes, y llegan así, con su vara, a decir, aquí, ahora sí, aquí mando, y aquí traigo mi gente, y aquí esto, y el otro, quiero llevar eso, a una escala mucho más grande, eso es una perspectiva muy personal, yo siento, que muchas veces, no progresamos, en los países, de América Latina, por ese estilo, porque en los países, y con razón, tenemos elecciones, en un cierto periodo, porque ha habido, mucho abuso, y ustedes saben, no voy a meterme a eso, pero desafortunadamente, tenemos, una elección, llega una persona, y todos para afuera, comenzamos de nuevo, y yo digo, pero por qué, a poco, toda esa gente, está mal, a poco, por qué no podemos, construir, sobre los cimientos, que alguien más forma, por qué no podemos tomar eso, y obviamente, entiendo la política, hoy día, y está todo, polarizado, pero, mira, yo, yo llego, y yo digo, wow, qué tesoro, tenemos en este lugar, de, y quiero conocer, a las personas, y en vez de arrasar, con todo el mundo, y traer pura gente nueva, que tienen que aprender, mira, muchos países, son cuatro, cinco, o seis años, que dura un líder, y en algunos países, tú no puedes, buscar reelección, y personas llegan, y quítala a todo el mundo, y ponen su gente, se lleva un año y medio, dos años, para su gente, aprender su puesto, y entender qué está pasando, y luego, tiene que, ya tiene que hacer su trabajo, y ya está saliendo, y yo digo, pero por qué, ¿por qué no podemos ser líderes? Y, y a mí me encanta eso, que su programa lidera, y emprende, porque, de alguna forma, no importa, donde tú estás, líderes tienen que emprender, dentro de ciertas estructuras, o, o, o emprendiendo su, su, su propia cosa, pero debemos de, de apreciar, la gente, debemos de ver la gente, como el activo más apreciado, que uno tiene, y claro, mencioné, que, que no todo el mundo, tiene química, con todo el mundo, está bien, pero, intentamos, intentamos, no te imaginas, los tesoros, que la gente tiene adentro, si el líder, creen en la gente, hablamos en la primera parte del programa, acerca de la gente, creyendo en el líder, John Maxwell siempre dice, pero, pero es, es cosa mayor, cuando el líder cree en la gente, cree en la gente, pone un 10 sobre su cabeza, o, o bueno, en tu país, eh, la calificación máxima, que hay en tu país, pon eso sobre la cabeza, de cada persona, personas que, que tú has heredado, y, 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 y confía en ellos, y dales oportunidad, te sorprenderás, que tanto tú puedes avanzar, creen, creyendo en la gente, avanzando, y avanzando con esas personas, entonces, pues, ojalá, algún líder de un país me escuche, y dice, eso lo voy a hacer yo, yo voy a ser diferente, yo no, pero bueno, mira, déjame contarles, de, de una de mis historias favoritas, porque, el, me, realmente, me enseñó, el, una parte del liderazgo, que tuve que aprender primero, antes de poder llegar, a este lugar, cuando digo este lugar, en este momento, pero esto sucedió, hace, treinta y, cinco años atrás, yo era un, joven, muchacho, novato, recién llegado a México, aprendiendo el español, español, y, mi esposo y yo, el, llegamos a la ciudad de Guadalajara, México, estudiamos el español seis meses, y nos mudamos, a un lugar, nos nació, nuestra primera hija, en México, y, y, y nos mudamos a un lugar, entre un pueblo indígena, y, me puse a trabajar con un hombre indígena, que se llama Venancio, y Venancio, había, había sido un, pues una influencia, muy grande, en su región, y Venancio, era un hombre de fe, y Venancio, había establecido, pequeñas iglesias, en, ciento cincuenta, pueblos, de cinco estados, de México, y Venancio, un hombre indígena, si ustedes lo vieran físicamente, dirían, un campesino, un, un don nadie, pero Venancio, un gran, eh, hombre, en, en esa zona, me abrazó un muchacho, eh, de veintidós años, apenas hablaba el español, me abraza como, como su ayudante, para yo aprender de él, y comienzo a, a, a viajar con Venancio, cuando digo viajar, estoy hablando de, de, eh, caminar, a caballo, eh, a mula, el, en carretera, todo, primer lugar, donde Venancio me invita, un lugar que se llama Chicolotitla, un lugar metido en las montañas, tres horas en carro, dos horas en terracería, en carro, y diez, diez horas, caminando, comenzamos a las tres de la mañana, esa jornada, para llegar a Chicolotitla, y bueno, toda la, toda la historia, para llegar a ese lugar, y llegamos en un, en la tarde, tarde, en la tarde, y, y venía, y Venancio me dijo, viene veinticinco, de mis líderes, de otros pueblos, que vienen, a estar conmigo, pero, te voy a poner a ti, me decía Shua, que es mi nombre en su dialecto, a, a compartir con mis líderes, liderazgo, y digo, ok, está bien, yo un novato, ahí, en un país extraño, entre un grupo indígena, y, 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 México, México, pastores, vaqueros, con sombreros, y con toda la cosa, y esto es lo que pasó, estamos en una iglesia chiquita, humilde, un, un techo de lámina, eh, paredes de palos, y, y sin piso, tierra, y llegaron veinticinco de esos, pastores vaqueros, que venían con su sombrero, tenían un morralito ahí, que colgaban en la, no sé si eso, se dicen aquí, una bolsita, una bolsita tejida, eh, que lo cuelgan en la, en la pared, y entran en ese lugar, y, y comienza la actividad, veinticinco personas, no un lugar muy grande, y, y, eh, el pastor del lugar comienza, y dice, hola, mi nombre es Cheto, yo soy el pastor de este lugar, quiero dar la bienvenida, a ustedes, nuestros invitados, aquí está nuestro líder Venancio, un joven que le acompaña, y papá, le está hablando, mientras él está hablando, no nos dimos cuenta, pero un hombre, eh, alto, flaco, entró en la parte de atrás, y ese hombre Cheto está hablando, y el otro hombre atrás, limpia la garganta, para llamar la atención, nos volteamos hacia atrás, dice, mi nombre es Luis, y ustedes me conocen, Cheto, yo aquí en este lugar, quiero decir, que aquí la gente me ama a mí, más que a ti, aquí yo soy el líder de este lugar, y, claro, yo recién llegado, no entendía totalmente el español, y estoy sentado, ahí, en un banco, y, 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 y yo veo, y comienzan a intercambiar palabras, Cheto con Luis, Luis, él decía, yo soy el líder, y el otro dice, no, yo soy el líder, no, aquí la gente me respeta más a mí, que a ti, que no, que esto, que lo otro, yo, yo no sabía que estaba pasando, pero yo sabía, porque no entendía todo, pero, pero, por sus rostros, yo decía, no, aquí esto se está poniendo mal, Venancio, se voltea conmigo, me dice, Chihuahua, cuando yo te digo, te echas un clavado al suelo, y yo decía, clavado al suelo, no entendía la palabra clavado, pero sí entendía, entendía la palabra suelo, y decía, suelo, piso, y como era una iglesia, yo dije, ¿sabe qué ritos tiene? A lo mejor me va a hacer encarar aquí, ok, yo no sé, pero, ok, yo digo, sí, jefe, yo siempre le decía, jefe, sí, está bien, entonces, sigue la, 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 la batalla de quién era el líder, quién tenía la autoridad, aquí yo tengo la autoridad, y qué sé yo, y entonces, en eso, Luis se va caminando a la pared, y dice, esto se arregla ahora, agarra, mete la mano en su, en su mocheta, su morralito, y saca una pistola, ay, yo, yo veo la pistola, entonces, y el, pero el pastor, lo más, porque una cosa es que uno, él, trae pistola, el otro, trae un púlpito, creo que se llama así, púlpito muy grande, él dice, así va a ser, uno estaba adelante, otro está, así va a ser, mete la mano en el púlpito, y saca una pistola, yo dije, la gente está, loca, y estos dos locos, y, y ven, Nancy dice, yo al suelo, y nos tiramos un, un, este, un clavado, me cayó el 20, que dice en México, que era clavado, no, era un, al suelo, y ahí, esos dos locos, se ponen a disparar, tres veces, tres disparos, y yo en el piso, yo tenía 22 años, creo, recién llegado a México, metido en una montaña, con dos, con dos, entre comillas, líderes, peleando, quién era el líder, el mero líder, y yo estaba, ahí me cayó, una revelación, que me ha guiado, por el resto de mi vida, y por eso, hago lo que hago, si tú crees, que el liderazgo, es un título, un puesto, si tú crees, que el liderazgo, es un nombre, tú estás, loco, porque ellos querían, no, yo soy el pastor, que por, por decir pastor, que yo era el líder, liderazgo, no es un título, no es una posición, liderazgo es influencia, nada más, nada menos, y tú no tienes que llevar la posición, no tienes que llevar un título, para liderar, influenciar, a otras personas, y en este momento, me cayó el 20, me ha guiado, el resto de mi vida, a decir, puesto no es nada, título no es nada, que saca todo, ahora, no está mal, qué bien, si tienes un título, qué bueno, si tienes un puesto, eso te sirve, para ganar influencia, pero influencia, es influencia, influencia es liderazgo, no el puesto, y este, yo me acuerdo, y mira, después, después, Venancio se puso de pie, no se dieron, yo creo que ni querían darse, Venancio se pone de pie, y dice, pastores, bajan las armas, mira, piensa en esa frase, eso está mal, bajan las armas, y hablan el dialecto, que no entendía el dialecto, en aquel entonces, yo aprendí el dialecto, y este, y después se voltea y dice, ahora, yo les quiero presentar a Shua, mi amigo, que viene de Estados Unidos, y que sigue ahora, y él, les va a hablar acerca de liderazgo, después de un duelo, mira, después de un duelo de pistolas, yo llegué, y si comparto mal, y si me inclino, ¿qué me va a pasar? ¿me entiendes? Y si no te entiendes, y no, yo me acuerdo, pero, pero, después yo llegué a ser amigos, de toda esa gente, mira, Luis y Cheto, después, yo los vi 25 años después, y siguen peleando, el liderazgo, y no soy el líder, yo soy el líder, me, 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 me ayudó, eh, abrazar una, una, una cultura de liderazgo, en que, yo no me aferro a ninguna posición, ningún tipo, yo soy Juan, y si no, influencio por quien soy, algo está mal, algo está mal. has dado con un punto neurálgico, y que es muy importante para cualquier líder. ¿Un punto qué? Ustedes usan palabras en este programa que no entiendo. Tiene que hacerlo así, se refiere a cuando, es un punto que, débil, que tiene, gracias por la explicación, tiene el liderazgo, en nuestro país, y lo, lo puedo decir, porque, en muchas de las organizaciones, donde he trabajado, uno de los principales, eh, la principal, el reto con lo que me encuentro, es que, la organización no entiende, la necesidad, de elevar el nivel de liderazgo, de, de sus colaboradores, y de ahí viene mi pregunta, ¿qué tú le dices, a estas personas que entienden, que si elevan el nivel de liderazgo, de sus colaboradores, ellos le pueden quitar el puesto, o que se le van de la empresa, porque me lo han dicho, es que si lo, si lo, volvemos muy líderes, se quieren ir, a hacer su negocio propio. Sí. Entonces, a mí me gustaría, escucharte a ti, que eres, además, como decía al principio, maestro, mentor, ¿qué tú les recomiendas, a esos líderes, de las organizaciones, a esos ejecutivos, a esos gerentes, en ese sentido, de si capacitar a su gente, elevar el nivel de liderazgo, ¿qué pasa realmente, con una organización, donde todos crecemos? Gracias por esa pregunta, Zini. Gracias, 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 porque aquí, yo quiero ayudar, a nuestro, a nuestra audiencia, a los líderes, que nos están escuchando, quiero ayudarnos, a abrazar, una cultura distinta, y, y, y para, anticipar la respuesta, es simplemente decir, quien tenemos, como líderes, tenemos que crecer, en nuestra seguridad personal, y tenemos que adoptar, buenos valores, primer valor, que adoptamos, es valoramos, a toda persona, y nosotros, debemos de valorar, a la persona, por encima, de, de otras cosas, que vamos a hablar, en este momento, eso pasa, y eso debe pasar, y la mentalidad, del líder, debe ser, que bien, si una persona, se desarrolla, y el plan, voy a decirlo así, el plan, y propósito, de esa persona, es, no es aquí mismo, que bien, que bien, si, mira, lo voy a decir, de esta forma, y yo tengo, esta mentalidad, que bueno, si toma mi lugar, hay mucho, que hacer, la frase, de John Maxwell, que me ayudó, mucho, 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 con esto, es, hay que ceder, para subir, hay que ceder, hay que abrir las manos, y si alguien, es capaz, de tomar mi lugar, eso me va a empujar, hacia arriba, Gini, ojalá, bueno, yo no sé, si eso va a ser posible, pero ojalá, pudiéramos hacer, algo visual, si, si, ok, te voy a pedir, estamos sentados, si, estamos sentados, entonces, te puedes quedar ahí, no te voy a pedir, que te pongas en el piso, muy bien, cuando yo te digo, te dices un clavado al suelo, no es cierto, no es cierto, lo que tú no viste, fue la cara del Gustavo, cuando tú estabas haciendo, ok, Gustavo, nos vas a ayudar, porque lo voy a tener que gritar, porque me voy a alejar, de micrófono, pero mira, tú estás abajo, si, entonces, vamos a decir que yo soy tu líder, ok, yo te voy a ayudar a crecer, ok, entonces, tú vas a fluir conmigo, ok, entonces, yo te voy a ayudar a elevar, tu persona, ok, ok, yo te voy a elevar, ¿qué sucede cuando yo te elevo? Tú también te elevas, yo me elevo, claro que sí, yo no me puedo quedar abajo, ayudándote a subir, no, yo me voy hacia arriba también, ay, ojalá, gracias, ojalá, todos los líderes, entendieran eso, tú ayudas a los otros a subir, tú vas hacia arriba, sí, entonces, te conviene, te conviene, habrá personas que tú inviertes, realmente inviertes tiempo en su vida, esfuerzo, recursos, y se te van, sí, pero es una siembra que tú hiciste en su vida, y ahora van y levantan su propia empresa, a lo mejor se convierten en tu competencia, y tú puedes mirarlos y decir, yo ayudé a que Soribel pudiera hacer lo que está haciendo ahora, eso es una mentalidad de liderazgo que tenemos que abrazar, que tenemos que abrazar, yo estoy viendo fuera del estudio, y veo que Alejandro, mi colega del Maxwell Leadership Podcast, por Juan Beriken, ha llegado, pero también veo a mi hija, Susana, mi hija Susana, básicamente tomó mi lugar, y es mucho más capaz que yo, como directora ejecutiva, de todo Maxwell Leadership, yo me quedo con la boca abierta, y tomó mi lugar, no por su papi, porque el equipo pidió que yo la pusiera, venían conmigo, bastantes de ellos, y decir, ¿por qué no pongas a Susi para dirigir todo? ¿Por qué no pongas a Susi? Esta muchacha, yo digo muchacha, ella tiene 30, creo que tres años o algo así, una niña, tiene algo que tú no tienes, así me decía, tiene algo que tú no tienes, y definitivamente lo tiene, y yo la puse, y ella, la gente, le fascina su liderazgo y todo, y yo, claro, yo sé que algunos nos escuchan, dicen, ah, bueno, tú eres su papi, entonces hace sentir orgulloso, sí, pero yo soy un líder también, y quiero decirte que yo me siento súper orgulloso de ella, yo he levantado bastantes organizaciones, y me encanta entregar el liderazgo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta empoderar a personas, de decir, ahora, esto es tuyo, te lo entrego, y ahora corre, y ahora es tuyo, y ahora yo te apoyo, tenemos que andar en el liderazgo de esa forma, y qué bien se siente, Juan, cuando tú dejas algo en un nivel, y llegan esos líderes que te están reemplazando, y lo elevan, como ha pasado con la iniciativa global de la juventud, ¿viste? Sí. Eso es maravilloso. Tú hiciste un trabajo espectacular, Gini, tú estabas liderando eso, y rompiendo récord, y qué sé yo, y llegó el momento en que dijiste, Juan, yo creo que es tiempo que alguien más lo haga. Así es. Sí. Y eso es liderazgo, eso es liderazgo, y ahora, este, otra persona llegó, y obviamente, pues, la plataforma ha ido creciendo, entonces tiene una ventaja, porque tiene más gente. Tiene más gente, claro. Pero rompía, y ahora ellos rompiendo récord, eso es una victoria tuya, eso es una victoria tuya. Y yo me lo disfruto. Tú debes de tomar eso, y a veces, no te reconocen. Tú dices, yo tuve parte en eso, pero, ¿por qué? Porque son gente nueva, y todo eso. Pero, pero, eso debe ser el orgullo de un líder, que siembra en la vida de una persona, y puede ser, mire, yo he sembrado en las vidas de muchas personas que se han quedado. Ese hombre, que está ahí afuera, que se llama Alejandro, ese hombre es, es, es como mi hermano, hermano menor. Yo, yo levanté una empresa, y lo entregué, entregué la empresa a él, y él lo tomó, y lo, lo llevó a otro nivel. Sigue conectado, sigue conectado, está bajo mi liderazgo, y la inversión, ha sido algo que nos ha beneficiado. He sembrado en otras personas, y, y se han ido. Y, y, y así va a ser. Y no debemos de tomar eso como amenaza, para nada. No estamos en competencia con otros líderes. Entiendo que hay competencia, porque hay un mercado, un mercado en cualquier cosa. Pero, pero tenemos que cambiar la mentalidad. Hay, hay suficiente para todo. Para todo. Se puede dejar un legado. Señores, vamos, antes de despedirnos, vamos a ir a una pausa, para dejar que nuestro invitado, verdad, descanse un poquito. Y cuando regresemos, vamos a tener ya unas recomendaciones, y también, para que nos diga, Juan, dónde ustedes pueden contactarlo, dónde pueden encontrarlo, porque yo sé que al igual que nosotras, ya quedaron cautivados. Así que, nos vemos después de la pausa. Lidera y emprende. Y aquí, desde la cabina, pues, estamos disfrutando de nuestro invitado de lujo, Juan Beriken, que además, de ser experto, pues, nos ha dado una increíble lección, en menos de 50 minutos. Yo creo que, que hay donde anotar un libro, un libro completo, ¿verdad? ¿Verdad, Ginny? Así es, definitivamente, y lo que lo hemos disfrutado. De nuevo, decirte, gracias, Juan, y aquí, este mismo espacio, es una muestra, de lo que estamos hablando, porque, Juan, entra al equipo, de la plataforma en español, yo soy parte de la plataforma en español, por razones personales, tengo que retirarme, pero la relación continúa. Absolutamente, y quien quita que un día de estos vuelva también, ¿verdad? Porque la casa está abierta, la puerta. Y eso, eso lo hace un gran líder, porque desde el primer día, que, que Juan entró en contacto con nosotros, desde que, entró a la organización, hizo eso, construyó esa confianza, nos hizo sentir, que teníamos un nuevo amigo, un protector, porque yo, personalmente, me sentía protegida por ti. Qué bien. Al contrario de pensar, ay, me va a sacar, que viene con su gente nueva, yo sentí esa protección, de ese nuevo amigo, que llegaba a ayudarnos a seguir creciendo. Y me encantó una frase que tú me dijiste, que tal vez tú no la recuerdas, pero que para mí fue determinante. Tú no necesitas intermediarios, para hablar conmigo. Sí me acuerdo. Yo me acuerdo donde estábamos, cuando te dije eso. y eso para mí marcó la diferencia, y realmente es la razón por la cual tú estás aquí hoy, porque, como tú dices, compartimos valores, y dentro de ellos, esa coherencia entre lo que decimos y lo hacemos. seríamos incapaz de traer aquí a un líder a hablar de algo que realmente no vive. Así que yo quiero agradecerte nuevamente públicamente, y ahora hacerte una última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo. Claro, déjame decirte que yo siento súper privilegiado, estar en este programa, que es el primer programa. Les quiero felicitar por su visión. Eso de lidera y emprende, eso es espectacular, me encanta. Pero gracias, gracias por el privilegio de estar con ustedes. Realmente tienen algo especial, y les estoy, yo voy a estar ahí aplaudiendo, y diciendo, sí, sí, sígueme, sígueme. Gracias. Bueno, mi última pregunta para ti es, fíjate, a veces surge la duda, y creo que ya te lo dije al principio, pero quiero enfatizarlo un poquito. Dentro de una organización, un empleado puede ser un emprendedor, porque a veces los jefes, los líderes de la organización, no quieren que se le hable de emprendimiento al empleado. Entonces, ¿tú qué le dices? ¿Puede un empleado ser emprendedor? Claro que sí. Claro que sí. Y les doy un ejemplo de cómo lo estoy haciendo yo. Pero yo creo que donde quiera que estemos, emprendiendo por nuestra propia cuenta, o estando dentro de una estructura, una empresa, una organización, para progresar, ¿se acuerdan que hablamos de cambio y progreso y todo? Uno tiene que innovar y uno tiene que emprender. ¿Sí? Entonces, en este momento, yo estoy adentro de una estructura. Yo estoy liderando, pero yo tengo jefe. Ustedes conocen los nombres de mi jefe. Claro que sí. Sí, yo mencioné a John Maxwell, mencioné a Mark Cole. Hay una visión establecida, hay una dirección establecida, y hay cierta estructura que está establecida. Entonces, obviamente, respeto eso. Pero para progresar en lo que yo estoy liderando, tengo que innovar y tengo que emprender. Entonces, estoy dentro de una estructura, pero estoy de igual forma emprendiendo dentro de la estructura. Creo que a eso te refieres, ¿verdad? A él me refiero. Definitivamente es necesario, es posible, muy posible. Y si te encuentras dentro de una estructura que no, que simplemente te tienen en un lugar de, para un tipo manager, que esto es lo que haces y no te mueves de ahí, bueno, tú tienes que decidir si eso es tú, eso, esto es quién tú eres. Y si tú tienes el emprendimiento adentro de ti, a lo mejor no vas a durar mucho tiempo en ese lugar. Pero por la, por lo, la mayoría de las empresas, de las organizaciones, quieren que su gente sea emprendedora adentro de una estructura. ¿Por qué? Porque esas son las personas que levantan, levantan la empresa. Entonces, la respuesta es sí, y es posible hacerlo. Y es posible. Y a manera de cierre, porque sé que ya nos están haciendo en cabina que, que el tiempo se está cortando. Tú nos puedes decir, o puedes a nuestra audiencia, entregar algunas recomendaciones, tanto en liderazgo, y emprendimiento, que basado en tu experiencia, puede ser como unos pilares ya, para decir, bueno, puedo irme por este camino, puedo avanzar en este camino, y de acuerdo a todo lo que hemos hablado, pues resumir en tres o cuatro puntos puntuales para que podamos avanzar. Gracias. Entonces, tres o cuatro puntos. Perfecto. Muy bien. Tres o cuatro puntos. Sí. Tú, como líder, te quiero recomendar, en liderazgo, y también en emprendimiento, todo lo que tú haces, te va a reflejar. Entonces, lo más importante en la vida de una persona, un líder, es el desarrollo personal, lo suyo. Entonces, recomiendo, ¿me diste tres o cuatro? Les voy a dar cuatro. Cuatro áreas que yo recomiendo que tú desarrolles para ayudarte en tu liderazgo, en tu emprendimiento. Número uno es actitud. 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 Nuestra actitud de vida refleja más de lo que nos podemos imaginar. Entonces, como hablamos de crecer en credibilidad, la confianza, hablamos acerca de seguridad personal, hablamos de muchas cosas, eso se refleja en nuestro exterior, que la gente lo clasifica como acciones o actitud, ¿verdad? Entonces, yo animo a todo el mundo a trabajar en su actitud. Desarrolla una actitud buena, positiva y feliz. La felicidad es como un imán para las personas. La gente quiere, mira, hay ocho mil millones de personas que pisan planeta Tierra y todos estamos buscando lo mismo, la felicidad. Entonces, cuando personas encuentran personas felices y personas que tienen una actitud de vida espectacular, todo el mundo quiere estar con esas personas. ¿Cómo se llama eso? Influencia. Se llama liderazgo. Entonces, trabaja en tu actitud, número uno. Número dos, trabaja en tus valores. Los buenos valores son, decimos eso, la salsa secreta del liderazgo. Porque liderazgo es influencia y todos tenemos influencia. La pregunta es, ¿qué hacemos con nuestra influencia? Los que abrazan buenos valores influencian para bien, y los que no tienen buenos valores influencian para mal. Determina si son buenos líderes o líderes malos. Número dos. Número tres, es lo que estoy hablando de desarrollo, una vida de desarrollo personal. Yo diría dos cosas. Constante, la mejora constante, un compromiso a la mejora constante. Está bien que, por ejemplo, yo tuve que aprender el español. Está bien que ahora puedo hablar, pero no es suficiente, yo tengo que mejorar todos los días. Todos los días yo aprendo una palabra nueva en el español. Hoy tú dijiste una palabra que no entendí, entonces ya me lo grabé. Me lo grabé. Yo voy a aprender esa palabra. Yo me acuerdo, después de 15 años de haber hablado español, yo tuve un tutor que me estuvo ayudando todos los días con mi español. ¿Por qué? Porque necesito mejorar. Compromiso a la mejora constante y el aprendizaje. Y por último, desarrolla un espíritu de tenacidad y pasión. Tenacidad y pasión. Porque esta vida nos sirve. Desafíos, problemas, circunstancias contrarias van a llegar. Y solamente los líderes tenaces, solamente los líderes apasionados con su propósito van a estar el año que entra o de aquí a cinco años. Entonces son mis recomendaciones. Muchísimas gracias. La verdad, Juan, que estamos extasiadas aquí, pero no queremos que te vayas sin decirles a nuestra audiencia cómo te pueden contactar. Ah, bueno, que me llamen. No necesitan intermediarios. Correcto. Primero, les quiero recomendar un buen podcast, que es mi podcast, el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de los podcasts. Y en ese podcast, nosotros siempre hablamos de mis redes sociales, de Juan Beriken. Yo sé que ese es un nombre difícil. Juan, seguramente saben cómo escribirle. El que está en la pantalla. Sí, pero ahí en la pantalla, ese es Beriken, un hombre holandés. y ahí en el canal de YouTube, en el Instagram, en el Facebook, y a través de esos medios, me pueden contactar, me pueden encontrar, y estamos para agregarles valor y apreciar. Yo aprecio a toda persona que es parte de esa gran familia de nosotros. Muchísimas gracias, señores, la verdad que un honor para nosotros y para todos. Yo sé que al igual que nosotras, ustedes están ahí expectante. No se preocupen. Juan, queremos que esta sea, entiendas que este espacio es tu nueva casa. Ah, gracias. Que cada vez que vengas a República Dominicana y quieras venir a hablar con nosotros, aquí estamos para compartir de manera tan agradable, pero no solo agradable, sino también aprendiendo contigo. Gracias. Así que... Gracias. Me encantó mi tiempo con ustedes. Gracias. Nosotros también lo hemos pasado de una manera excepcional. Amigos, será entonces hasta la próxima semana en que estaremos compartiendo con ustedes, con un mentor de la categoría, bueno, cercano a nuestro Juan Beriken, porque cada quien es especial y es único. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Lidera y emprende.